Lugares con altos índices de contaminación propician un hábitat para la peligrosa especie del caracol mencionado. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido registrado en el municipio ningún caso de personas afectadas por infecciones como la meningitis, enfermedad conocida por ser provocada desde el contacto con el animal. Hay muchos peligros, come de todo y puede convertirse en una plaga para ecosistemas naturales. Cabe resaltar que la responsabilidad en este caso es del Ministerio del Medio Ambiente y las corporaciones autónomas que son las autoridades ambientales. El caracol africano se encuentra en el ranking de las 10 especies más peligrosas en el mundo según la Organización Mundial de Animales, pues no tiene depredador. La forma de controlarlos es recogerlos y a esta tarea se dio el Grupo Juvenil de la Defensa Civil del Socorro. Recibimos una llamada del presidente de la Junta de Acción Comunal de acá del barrio La Esmeralda. Nos informa que hay una camada de caracoles africanos detrás de la casa de él. Venimos, atendemos el llamado. Como usted se puede dar cuenta, estamos con nuestros líderes juveniles que son el futuro de nuestra junta. Están haciendo la recogida de los caracoles africanos. Son muchos los sectores del socorro en donde se encuentra presencia de esta especie. Sí, ayer estuvimos en el barrio Villa Paula y el Bicentenario, también que nos hicieron una llamada, un llamado de que habían caracoles africanos. Ayer pues fue harta cantidad la que recogimos, media bolsada y ahorita pues hubo más cantidad que la actividad de ayer. Pues nosotros lo llevamos allá para la sede para que el ingeniero ambiental se encargue él mismo y le dé el manejo apropiado. La recolección la realiza el Grupo Juvenil de la Defensa Civil, quienes se capacitan y realizan trabajo ambiental y social. Los chicos pues ellos por ser líderes juveniles solamente pueden asistir a gestión ambiental, acción social y pues como estamos haciendo hoy, hoy después es acción social con ellos ya que ellos son el futuro de nuestra junta. Los jóvenes con vocación de servicio a la comunidad pueden vincularse a la Defensa Civil de Colombia. Claro, allá están las puertas abiertas para cualquier ciudadano, sea mayor de edad, sea menor de edad, allá están las puertas abiertas de nuestra junta, que es una familia bastante numerosa. Allá van a aprender muchas cosas, valores, formación, van a aprender cosas de primeros auxilios y pues ya que ellos aprendan alguna emergencia que ellos se presenten en la casa, ya ellos pueden manejarla allá.